¡Hola familia! Bienvenidos a un día más al canal. Bueno, hoy os traigo un vídeo que ya habréis visto en el título y es cómo hacer que tu dormitorio sea un dormitorio, una habitación de lujo y paz. Para mí ya es un lujo que tener un dormitorio, lo primero, que me guste. Y lo segundo, que parezca, bueno, que me transmita paz y que sea acogedor. Para mí eso es el lujo, no solamente la estética de las cositas de decoración que puedan parecer más o menos lujoso. Para mí ese es el lujo, simplemente el que mi dormitorio me transmita paz, me transmita, pues bueno, que es un sitio acogedor, que me tranquiliza y que evidentemente me gusta estar rodeada, pues bueno, de ese ambiente, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, voy a dar algunos trucos e ideas para que esto sea así, para que lo pongáis en práctica si de hecho que realmente queréis eso. Y primero que todo, como siempre os digo, aquí os dejo mi Instagram, familia Sweet Home, mi nombre es Jaiza, para los que no me conozcáis. Y por supuesto, ahí podéis seguir mi día a día un poquito más de cerca, cositas de decoración, etc. ¿Vale? Dicho esto, si queréis ver qué ideas son, quedaros que empezamos. Bueno familia, primero que todo, os voy a decir que el primer punto y súper importante es la ropa de cama, ¿vale? La ropa de cama, sábanas, funda de dredón, ¿vale? De dredón, sí, de nórdico, súper importante, ¿vale? En este caso, que tenga un color, pues que sea ponible con más colores para la hora de decorar, a la hora estética, con cojines y almohadas con mine, ¿vale? Por ejemplo, color de base blanco, siempre un color blanco, un color, sobre todo tonos neutros, ¿vale? Es súper importante, ¿por qué? Porque el blanco va a combinar con todo. Entonces, ya desembolsar un dinero, que además la ropa de cama no suele ser barata, ya no os digo, evidentemente depende de cualquier tejido, pero no suele ser barata, ya simplemente el desembolsar algo que nos vaya a servir para mucho tiempo y nos combine con cualquier color, porque a lo mejor ahora nos gusta el beige, pero dentro de un tiempo queremos un color verde botella. Entonces, bueno, el blanco pega con todo. Súper importante tener una base blanca para combinar con todo. Eso es importante, tanto sábana como la funda nórdica. Punto número dos y también súper importante. Tema cojines, almohadas y sobre todo, que nos vista la cama, por ejemplo, cubrepies, ¿vale? Cubrepies o mantitas que se utilizan como eso. Entonces, cubrepies, por ejemplo, yo en mi caso al tener esta base en un color beige, lo que hago es poner un color más clarito en los pies. Pero si, por ejemplo, vosotros lo ponéis en blanco, como os he dicho, esto puede ser un color, depende del color que os guste, yo, por ejemplo, lo pondría en un color tierra, en un color más tostado, así, ¿vale? Tipo manta o incluso así estiradito como lo tengo yo, ¿vale? Ya sabéis que algunos vienen como tipo punto, tipo de lana, con algún tipo de borlita, de flequitos, etcétera, y queda muy bonito. Así como arrugadito, ¿vale? Por ejemplo, los cojines igual, yo tengo combinado tanto de tonos raya, como un poquito más beige, como luego más clarito, entonces hace ese contraste, pero siempre en los mismos tonos. Entonces, yo, por ejemplo, en este color lo tengo en beige y este lo tengo un poquito más claro. Vosotros lo podéis hacer igual, una base más clarita, un poquito más oscuro y un pelín más clarito. O viceversa, como esta, ¿vale? También es súper importante, tanto los cojines, ¿vale? Como los cubrepies, le dan ese toquecito también a la estancia que además nada más entra, lo primero que vemos normalmente es la K. Como os he dicho antes, es súper importante los tonos en una habitación. Por ejemplo, tonos neutros siempre es un acierto. ¿Por qué? Porque hace que esa habitación, aparte de que parezca mucho más luminosa, más amplia, siempre colores blancos, es súper importante. Aparte le da calidez, ¿vale? Los tonos neutros así más claritos, ya no digo que tengan que ser beige o blanco, no, hay tonos neutros que son un gris beige, ¿vale? Un gris así, pues eso, marroncito, luego un color más tostado, ¿veis? Blanco, blanco hueso, hay muchas tonalidades, pero bueno, ya sabéis, yo aquí no me salgo. Y luego también tenéis otros verdes, por ejemplo, aquí yo no se aprecia tanto, pero los verdes, el verde es el típico lavado, ¿vale? Súper bonito, así color ecalito, también viste mucho y también transmite mucho para dar algún toquecito así, porque no cargar, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo de base siempre la pared blanca, siempre. Y los muebles, algo que dé algún toquecito, por ejemplo, aquí tengo los tiradores, pues en un color más oro viejo, ¿vale? No dorado, oro viejo. Una base un poquito más clarita, pero podéis ponerlo en la misma maderita, por ejemplo, como en los marcos, siempre dar un toque. Y los armarios, yo, por ejemplo, las puertas de los armarios, el tocador, la cómoda la suelo tener en blanca, para que no reduzca ese espacio y parezca mucho más luminoso y más amplio y también mucho más elegante, ¿vale? Evidentemente hay armarios también un poquito más oscuros, así madera nogal, que le dan un toque, por ejemplo, una cómoda, una mesilla, que le dan un toque también muy elegante, ¿vale? Entonces, bueno, yo os daría esos puntos. No necesariamente tiene que ser todo espejo o colores llamativos para parecer más lujoso, de cristal y cosas así, no. Bueno, el lujo está sobrevalorado, yo os lo digo yo, que está sobrevalorado y para mí simplemente es un lujo el tener un espacio acogedor y de paz, porque ahora mismo este dormitorio os puedo asegurar que encontraréis cositas más caras y cositas mucho más económicas, pero siempre a mi gusto y buscando una armonía en el cuarto. Siguiente punto, las mesitas de noche. Súper importante, las tengo aquí detrás y no las vais a ver, pero es súper importante que las veréis en el vídeo, que, bueno, pues que dice mucho, también dan un toque de personalidad a la habitación y, bueno, yo en mi caso son mesitas de madera maciza, son restauradas, son antiguas, ¿vale? Son vintas, como se suelen llamar, o retro, y están personalizadas. Tienen una base, pues una madera típica antigua de esta oscura y lo que se han hecho son pintarlas, pintarlas con madera latiza, lijarlas para dar un toque desgastado y cambiar los tiradores, ¿vale? Yo los he cambiado por unos pomos en un color, pues más o menos así, ¿cómo os he dicho? Oro viejo. Deciros que tenían dos agujeros, lo que pasa es que la anterior dueña tapó uno de ellos y lo dejó para poner solamente un tirador. ¿Qué pasa? Que yo me hubiera gustado poner un tirador un poquito más largo, que normalmente son de dos agujeros, pero me ha sido imposible, y gracias a que eso busqué uno de un pomito redondito y me gusta muchísimo más porque hubiera quedado un poquito más cargado. Y luego lo que hemos hecho, la base de arriba también ya venida por la anterior dueña, ya pintada así, es una base de mármol que pesa un montonazo, os lo puedo asegurar, el mármol además también es bastante lujoso, bueno, es un punto normalmente de casas así más lujosas, pues bueno, el mármol está pintado también entre colores así tierra y colores más beige, clarito, blanco, y me gusta el dibujo que hace. ¿Qué pasa? Que evidentemente el mármol, pues bueno, tú lo limpias y ya está. Al estar pintado, esta pintura no tiene ningún tipo de barniz resistente a ningún tipo de agua ni nada. ¿Qué pasa? Que cada vez que ponemos algún biberón, un vasito o algo, lo habréis visto que alguna manchita se ve, entonces se queda el cerco, y entonces si tú frotas, se va quitando, se va quitando, se va quitando. Como de momento no pasa nada, porque luego froto se quita y se estira y se queda bien, pero llegará un punto que se termine quitando la pintura y habrá que volverlo a pintar. Así que bueno, ahí por ejemplo sí que os recomiendo que en este caso, como yo, que lo terminaré haciendo, pongáis en vez del mármol, pues bueno, ese mármol, renovarlo y darle y poner una maderita así bonita, ¿vale? Una maderita pues tipo esa, con ese colorcito, que en la madera le pasamos un trapito y queda tan bien, también. Os diré que las patas también son como muy así rústicas, elegantes, como lujosas, también esas patas así típicas de antes de las mesillas, y a mí me gusta mucho darle ese toquecito. Bueno, siguiente punto y súper, súper, súper importante, porque hay gente que no le gusta poner cortinas, ¿vale? Y a mí me parece súper importante. Lo primero, para, bueno, pues yo evidentemente en una casa, en un piso, para tener privacidad. Y lo segundo, porque queda muy bonito y decora un montonazo, y viste un montón la habitación, salón, o lo que sea. Hay gente que le gusta stories, yo solo veo más para casas un poquito más grandes, que a lo mejor las cortinas deben ser demasiado, y bueno, es un poco rollo. Pero en este caso, unas cortinas, con estos ventanales también que tenemos en estas casas, pues quedan muy bien. Además, son unas cortinas que son un tono beige, ¿vale? Entonces, con la pared blanca, si le da ese toquecito, le da un color, pero la hace más acogedor y como más limpito. Entonces, yo en mi caso me gustaba mucho el vino, pero cuesta mucho dinerito. Entonces, tantas cortinas como necesito, que habrá como 3 y 3, 6, y 10 cortinas en total en mi casa, pues no podía ser, ¿vale? Además que tengo todas igual, porque como tengo más o menos los mismos tonos en todas las habitaciones, y además son súper bonitas, y pegan con cualquier estancia, pues las he puesto todas igual. En este caso no son de lino, pero si las veis, lo que es la tela parece el lino, porque es algodón, pero tienen como esas vetitas que hacen que parezca lino lo que es el tejido, pero no lo es, pero son preciosas. Aparte, son de Ikea, pero tenéis un montón más que ahora sí que han traído y son preciosas. Así que también os recomiendo que echéis un vistazo, aunque las esteréis viendo lo bonitas que son, ¿vale? Ya os digo que las hay muy parecidas y súper bonitas. Y bueno, para mí es súper importante. También es muy importante saber poner las cortinas, la altura, el largo, etc. Yo al principio me gustaban las cortinas largas que arrastraran y no me preocupaba, porque también la hacía como más elegante. En este caso no. En este caso no me gusta. Me gusta que estén al ras del suelo, que no queden largas, ¿vale? Pero tampoco excesivamente cortas. Y también que esté por encima del tambor de lo que es la, lo diré, la persión, ¿vale? Un poquito más encima, para que queden bien cuadraditas, que no se vea nada ni por abajo. Porque muchas veces tenemos la manía de poner, ¿vale? Primero o medir primero las cortinas y no. Primero hay que poner lo que es el palo, ¿vale? Y bueno, que para mí es un punto súper importante porque además da, pues bueno, da las... Cuanto más gorditas también parecen mucho más lujosas. Las ahí también las típicas que son gordotas a los lados y luego en medio ponéis un tipo de visillito. Eso queda mucho más lujoso. Pero para mi gusto en este caso yo necesitaba algo que fuera ni opaco ni un visillo, ¿vale? Ni traslúcido. Algo que fuera algo intermedio, incluso tirando a que entrara más claridad. Y así es. Porque es una casa súper luminosa que yo a la vez tengo echada la cortina y entra muchísima luz. Así que me encanta. Otro punto también muy importante que no nos... Yo no me daba cuenta pero es súper importante y además se nota. Flores. Tener flores en casa o plantas le da un toque, aparte de más fresco y como más... No sé cómo decirlo. Como que hay vida, ¿vale? Y más oxígeno. Pero bueno, hay que ventilar por supuesto porque las plantas también necesitan oxígeno. Yo tengo flores, flores secas, ¿vale? Aparte yo soy de ramos, me gustan mucho los ramos frescos, ¿vale? Las plantas fresquitas, no artificiales. Pero una vez que ya se ha secado, el eucalipto y la paniculata son perfectas para tener de decoración. Entonces, aparte que no son excesivamente caras, son un punto a favor para la decoración en el hogar, en este caso en la habitación. Yo tengo estas MS, las puse en el salón, puesto que es una casa que da muchísimo el sol. Pues bueno, cogió ese color, que siempre me lo habéis preguntado. Es un eucalipto verde, me regalaron. Pero se han quedado en ese tono, se han quedado preciosas, un color tostadito. La paniculata está impoluta, está genial. Y se mantiene. Y este color es perfecto para los tonos que yo tengo en la casa. Neutros, beige, tostaditos, muy bonitos. Y aparte, bueno, pues que da igual que sea verano o que sea invierno, son muy bonitos. Evidentemente en verano, si tenéis en primavera, que estamos ahora en primavera, tenéis flores fresquitas, algún ramo, alguna plantita, es genial. Yo en mi caso, ahora mismo tengo una orquídea en el salón, ¿vale? En la mesa de centro chiquitita tengo una orquídea blanca que queda preciosa. Es más grandota, pero queda preciosa. En breve se le irán cayendo las florecitas, pero bueno, se mantiene y el próximo año siguen saliendo. Son preciosas, porque además hay un color blanco que me gusta, tiene ese toquecito verde que también lo viste y lo hace elegante y me encanta. Otra cosita que también tengo en casa son, bueno, yo tuve un ramo que me regalaron hace poco también, muy estilo así verde y amarillentito en el baño. Detenerlo siempre y secarlo bien y mantenerlo con el cacharrito, el papelito que te dan en la floristería. Las he secado con laca y las he secado bien, lo que son las ramitas con papel y las he dejado al sol que se secaron. Pues se han quedado perfectas, no están muy chamuscaditas, ni pochas, ni nada. Se han quedado perfectas, pero se mantienen bastante con ese colorcito que tienen las flores. Y además, me viste en el baño y quedan perfectas. Y bueno, ya por último serían unas flores secas tipo las típicas pampas, las colas de conejo, todo así como más de otoño-invierno, ¿vale? Que yo aún así lo tengo en el tocador porque viste mucho y queda muy bonito, pero bueno, también se pueden guardar de un año para otro. O sea que por ejemplo, si tenéis algunas flores secas que os regalan o que os apetece comprar, se ponen en casa y algunas que suelen ser ahora en primavera, más verdecitas, más tipo flor, se terminan marchitando, pues cuando se quiten se ponen las otras y ya está. Pero ahora mismo en primavera, verano, está genial para darle vida y color a la casa, siempre en tonos que nos acompañen también. Otro punto y también que lo hace súper lujoso, luminoso y también acogedor es un espejo, un espejo o varios espejos. Yo en mi caso tengo este de pie y tengo otro de tocador, ¿vale? Que aunque parece que están enfrente no lo están. Este está más para acá y ese más para allá, ¿vale? Aunque está uno enfrente de otro. Ya hay gente y tema Feng Shui y todo eso que recomienda que no haya un espejo enfrente de otro, pero es que no llega a estar enfrente, lo que pasa es que se refleja un poco y hace como que lo parece. Tengo también el espejito de tocador típico redondo chiquitito que va a juego con el redondo. Y bueno, pues quieras que no, aparte de este para cuando te vistes y te vas y te ves en el espejo, este tocador también da pues esa amplitud un poquito, además a la de la ventana, y queda muy bonito, muy elegante y bueno, y este igual, porque tengo un sombrerito puesto, tengo el banquetito, entonces queda un sitio acogedor, decorado, no muy cargado y bueno, pues que invita. Y ya os digo, no hace falta estar, que sea muy lujoso para cargarlo de cosas súper llamativas, pero para mí lo es. Y bueno, luego, tema decoración, toque personal, ¿vale? Darle un toque personal a la habitación para que sea así, para nosotros mucho más lujoso, más acogedor, como siempre digo que es súper importante, más lujoso la verdad. Tema de la decoración, decorarlo con cosas personales, sentimentales y aparte, pues darle ese toquecito nuestro. Yo por ejemplo tengo en el tocador, tengo marcos de fotos de maderita que invitan mucho a tenerlo con la decoración del hogar, de la habitación, pero tengo pues fotos pues más sentimentales, más personales y que quedan perfectas. Luego por ejemplo también tengo una cúpula, no sé cómo se llama, ¿vale? Lo dejaré aquí, que siempre me voy a decir, la típica base de madera con la cúpula, que es una rosa interna blanca, me regalaron por el aniversario de boda de mi marido. Y como tiene la base del mismo tono de la maderita que los marcos y de la habitación prácticamente, y es la flor blanca, invita con la decoración y es algo sentimental también, súper importante. Y aparte marcos de fotos con un filo doradito también que imita con la habitación, pues de fotos de familiar, sentimental y algunos detallitos, pues es un regalo, a lo mejor poner una plaquita con alguna joya o algún adornito personal sentimental, como por ejemplo os he dicho yo la rosa. Es algo que también, pues bueno, lo hace especial y aparte decora y le da ese toque a la habitación. Y por último, ya siempre lo he dicho, pero hago hincapié, es no sobrecargar la habitación de cosas, ya sea de decoración o bueno, pues de cositas. En este caso no he dicho nada de los, lo diré, del cabecero. Es muy importante tener una base, o sea, tener algo frontal de cabecero, siempre que sea más grande que la cama, no excesivamente, ¿vale? Pero luego los hay alargaditos que incluyen con la mesita y quedan muy bonitos. Pero nunca que sea más pequeño, nunca, ¿vale? Siempre más grande que la cama. Y es muy importante porque da ese toquecito nada más entrar a la habitación, que os puedo asegurar que si quitamos el cabecero se ve muy diferente la pared, ¿vale? También no poner cuadros chiquititos ni cosas muy pequeñas que la hagan como tipo pegote, ¿vale? Ni tampoco excesivamente grandes, ¿sí? Estos dos marcos que tengo ahí que le dan un toquecito de algo, una ilustración que a mí me gusta y aparte van acorde con el espacio, el tamaño y no lo sobrecarga, ¿vale? Ni tampoco parece muy desnudo. Entonces eso también es súper importante. Pero no sobrecargar la habitación de flores, de decoración, todo tener, como digo, su espacio, su orden, cada cosa en su lugar y tampoco dejar las cosas ni amoyonar, por ejemplo, aquí un pub o una plantita, otra plantita. No, que no nos estorbe, ¿vale? Eso es súper importante también y no por tener más o tener cosas más grandes va a ser más lujosa. Para nada. Y bueno familia, pues dicho esto ya hemos terminado. Espero que os hayan servido de ayuda los truquitos, las ideas, las recomendaciones que os puedo dar y cómo yo he decorado mi habitación. Luego cada uno ya puede hacer y decorarla como quiera. Para eso está los gustos, para colores. Y por supuesto no os olvidéis, si es así, de darle un like, si os ha gustado, de comentar y compartir por aquí abajo qué os ha parecido. Y por supuesto, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo, ni este, ni ninguno. Y nos vemos en el próximo vídeo. Mil besos, chao.